Buenas noches, el Movimiento de Solidaridad con Venezuela de España, en concreto de Madrid, saluda y apoya la elección del presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025. Los que sí que no son legítimos es el Grupo de Lima, que están dependiendo de lo que le dice su amo Estados Unidos, para injerenciar la soberanía de otros países. Tienen que respetar lo que ha decidido el pueblo venezolano.